¿Cómo les va? Hace unos días mostraba, mostré, hice un video lo subí a las redes sociales donde estoy fumigando o sopleteando un auto, limpiando el motor y desinfectando lo de las becas de roedores con benzina, también se puede usar alcohólico propílico benzina blanca también la benzina más barata yo los limpiadores desengrasantes no los uso porque no me han servido no sacan bien la grasa, las proporciones no son las indicadas en los frascos no me han resultado nunca ni en mis 25 años de mecánico nunca, no me han resultado entonces, si hay gente que le resulta bueno, manden la proporción exacta porque lo que dice en el frasco no resulta para motores viejos, obviamente un auto nuevo no se puede sopletear ni lo va a sopletear porque un motor nuevo no lo necesita no hay filtraciones, nada ahora, hay personas que discrepan conmigo y me dicen, yo uso agua destilada bueno, entonces que manden a decir como desinfecta las cacas de roedores con agua destilada si funciona y si les ha resultado a ellos denme la receta porque a mi no me ha resultado con agua destilada y el vapor de agua totalmente dañino, oxida 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 mucho si bien esto daña las gomas pero después uno le puede la benzina se seca rápido pueden aplicarle otra después de la benzina pueden aplicar agua destilada también si es que han tapado los conectores eléctricos pero las fecas de roedores y grasas con agua destilada fría es difícil que salga con agua caliente podría ser pero a la larga va a oxidar los conectores eléctricos los sensores también los daña y la benzina por lo general no daña porque se evapora esto algunos me decían pero yo si le prendo un fósforo va a explotar claro pero si espera 10 minutos se evapora y ya no va a haber problema también no sean nerviosos mi hoy las a y Gracias por ver el video.